Quintanar-Toledo, un partido que tuvo muchísimo. Aquí se abren los micrófonos y comentad lo que queráis. Empezó movidísimo con goles al principio y luego acabó con muchísima polémica. Sí, sí, es un partido donde hubo de todo, ¿no? Empezando por un horario inusual, por una chocolatada que nunca se da, por goles tempraneros, por un penalti fallado por el Quintanar, por dos goles al final, un error del árbitro y un error propio. Hubo de todo, un partido raro, loco. Saca de centro el Toledo y a los 25-30 segundos, Santi hace el gol para el Quintanar. Y enseguida un error del Quintanar y Javi Mínguez con su pierna derecha la pega perfecta hacia abajo y empata. El jugador quizás más en forma del Toledo últimamente, Javi Mínguez. Después tendría una muy buena ocasión Rufino para haber puesto por delante al Toledo, la cruza en exceso. Cuerpea muy bien y al final no llega por poco. Y luego el Quintanar intentando sacar partido de su campo y del balón parado. Y aquí una jugada de calidad del Toledo, un taconazo y una definición de Aguirre majestuosa. El taconazo perfecto de Rufino que ve llegar a Aguirre, recibe a Aguirre y define, como diría Kiko, como Los Ángeles. Ese tanto llegaba en el 39. Estas son imágenes de la segunda parte, lo intentaba ahora el Quintanar. Peligroso con los saques de banda. Y aquí una jugada de pillo, saca muy rápido la falta del Toledo y San José, que está solo en la frontal del área, marca. Ahora fíjate cómo define San José para ser central. Define muy bien San José y está muy listo Iván Mateo. Yo creo que es la clave de esa jugada. Sexto gol. Más polémica, más madera, este penalti de Aguirre a Vivi. No sé cómo lo veis. Me parece un penalti evitable. Quizá pueda haber contacto, pero tampoco parece demasiado claro. Lo para abajo Manolo. Sí. Y luego Manolo, que está siendo acreedor de... Y luego aquí la jugada de la jornada. Que es que yo creo que como había hecho mal atada, al línea, le dieron el chocolate equivocado. Entonces, a mí me da la sensación de que aquí en esta jugada no sé lo que pudo ver el asistente número 2. Es que no se entera nadie de lo que ha pitado el árbitro. Los jugadores del Quintana reclaman. Los jugadores del Toledo miran al línea. Sí, sí, creía que han pitado fuera de juego. Aquí nadie sabe nada en el 88. El error es de bulto. Yo creo que eso, que fue el chocolate equivocado. El 2-3. Y acto seguido, dos minutos después, Santi hacía el 3-3. Se le escapaban dos puntos al Toledo. Qué ojo. Hay un error de bulto del juez de línea, porque concede un gol que no es. Y luego un error de bulto. Yo creo que no he visto nunca algo parecido. Es el gol menos fantasma que he visto en mucho tiempo. A mí es que me parece que es muy difícil equivocarse aquí. No sé cómo lo veis. Es increíble. Es que yo no sé qué pudo ver el juez de línea ahí, que es el que marca el gol al colegiado. Yo no sé en qué estaba pensando el juez de línea. Yo aquí es culpa al árbitro, porque igual le pilla un poco tapado. No sé si veis a Iván Mateo, que tapa un poco la trayectoria del árbitro. Me da la impresión de que le tapa a Iván Mateo, incluso San José. Pero ahí pega un poco de pardillo, porque ningún jugador del Quintana le reclama gol ni nada. ¿Para qué se mete en ese freno?